El Gobierno de la República Argentina tiene dos propuestas firmes, ya una formalizada ante la señora Presidenta de la Nación, de una multinacional muy importante productora de tractores y cosechadoras, otra en análisis en el ámbito de nuestro Ministerio, el Ministerio de Industria de la República Argentina, para ser presentada a la señora Presidenta próximamente, que implican la erradicación de dos importantes plantas para la producción de cosechadoras en un caso y para tractores en otro. En este contexto habría, obviamente, parte de la producción destinada al mercado local, parte de la producción destinada a la exportación, pero también una complementación, porque son multinacionales erradicadas en Brasil y en Argentina, de importación de producto brasileño. De esta forma, Argentina comienza realmente a tener una política en materia de maquinaria agrícola, una participación mayor en su creciente demanda en el mercado interno. Un sector como el sector agrícola, que en el caso de Argentina y también el de Brasil, es tremendamente competitivo. Argentina está en niveles posicionados primero o segundo, en cuanto a su competitividad en el sector agrícola con su paquete de producción de siembra directa. Entonces, como ha traccionado este sector agrícola importantes desarrollos en materia de biotecnología, organismos genéticamente modificados, y fíjese, todos los implementos que se usan para el proceso de siembra directa, sembradoras, tolvas, determinados tipos de fertilizadoras, bueno, claramente busca una segunda etapa, estando cerca, hacia el 2015, de los 150 millones de toneladas de producción, un sector tan importante en la generación de mano de obra, incorporación de tecnología, bueno, que sea también este sector agrícola traccionador, incorpore a su cadena de valor al sector de maquinaria agrícola. Corpore a su cadena de valor al sector agrícola.